Ay, no puedo creerlo, al fin tenemos el cuarto del bebé terminado, nos llevó un montón de tiempo y un montón de esfuerzo, pero quedó perfecto, no podría estar más contenta con esto. Evelyn, Evelyn, ¿dónde estás? Que vamos a llegar tarde si no vienes. Nani, ¿qué pasó? ¿Me estás buscando? Sí, claro que te estoy buscando, es que no lo recuerdas. ¿Recordar qué? ¿Qué me estoy olvidando? ¿No te acuerdas de verdad que tenemos la cita con el médico? ¿Era hoy? Pensé que era mañana, no lo puedo creer. Sí, era hoy, pero bueno, tranquila, que si salimos ahora vamos a llegar bien, así que ven, vamos. Voy, espérame. Ay, menos mal que llegamos a tiempo y qué bueno que no hay nadie en la sala de espera, nos van a atender bastante rápido. Hola, ¿qué tal? Vengo a ver a la doctora, tenía turno para... para ahora. Hola, sí, ¿me puedes decir tu nombre? Así te busco en el registro. Sí, obvio, mi nombre es Lina, Lina Vallejos. Perfecto, ¿y sobre qué es la consulta? Es una revisión, por mi embarazo, ya me tocaba venir. Genial, puedes tomar asiento. La doctora te va a llamar apenas esté disponible. Genial, muchísimas gracias. ¿Y qué te han dicho? Que la doctora me va a llamar tan pronto como pueda. ¿Lina? ¿Lina Vallejos? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Pasa, por favor. Sígueme. Te tocaba revisión, ¿verdad? Sí, exacto. Hace un tiempo me dieron cita para hoy, así controlaba que todo siguiera bien. Perfecto. Pasa a la camilla. Vamos a controlarte. Ok, perfecto. Muy bien. Te pido que por favor te acuestes, así podemos hacerte el examen. Sí, obvio. Voy a cerrar esto para el examen y ahora en el monitor vas a poder ver cómo aparece la imagen de tu bebé. Listo, la imagen ya está en pantalla. Vamos a verla. Creo que vas a querer ver esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira bien la placa. No estás esperando un bebé, estás esperando dos. Vas a tener gemelos. ¿Qué, qué? ¿Cómo que gemelos? Felicidades. Van a ser dos. Y en la ecografía se ve que todo marcha bien. ¡Dani! ¡Dani! Tengo algo que contarte. ¿Qué pasó? ¿Ha ido todo bien en la revisión? Sí, todo fue excelente. Amor, no vamos a tener un bebé. ¡Son dos! ¿Cómo que dos? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡No puede ser! ¡Qué genial! Un año más tarde. ¡Ay! ¡Que ya pare de sonar esa cosa! ¿Por qué tiene que sonar también en mi día libre? No puede ser. Tengo que configurarlo para que estos días no suene. ¡Ah! Ahí está. ¿Y dónde está Dani? Dani, no es la hora de que se vaya al trabajo. Tendría que estar por acá. Bueno, primero me voy a cambiar y después lo voy a buscar. Mmm... Creo que me voy a poner esto y... Sí, perfecto. Listo. Ya estoy lista ahora a buscar a Dani. ¡Dani! ¿Dónde estás? ¿Dani? ¡Dani! Dani, ¿qué haces? ¿Hace mucho que estás despierto? Nah, realmente me despertó hace poco. Pero bueno, Dylan estaba despierto, así que me he puesto a jugar un rato con él. Hola, Dylan, mi amor. ¿Cómo estás? Y Delfi sigue súper dormida. Mira lo tierna que es cuando duerme. Sí, bueno, igual ya va siendo hora de que le demos el desayuno, ¿no? Vamos para abajo. Dale, vos lleva a Dylan, yo llevo a Delfi y les damos juntos el desayuno. ¿Te parece? Dale, genial. Nos vemos ahí. ¡Buen día, Delfi! ¿Cómo estás? Vamos abajo, mi amor. Vamos a desayunar. Algo me dice que Dylan está disfrutando de su desayuno, ¿no? Anda, míralo. Ya se lo ha tomado todo. No lo ha durado, ¿no? Bueno, Delfi, es tu turno. A desayunar. Ahí está. Toma tu desayuno, Delfi. ¡Mírala! Prefieres jugar con las botellas que tomárselo de adentro. Siempre le gusta jugar con todo lo que se encuentra. Pero bueno, ¿a qué hora tenés que irte a trabajar hoy? Pues más o menos me queda una media horita o algo así para irme a trabajar. ¿Tú qué vas a hacer en tu día libre? Voy a llevarme a los bebés al centro comercial. Voy a ir con mandarina. Tenemos algo que comprar que no te puedo decir qué es. ¿Y por qué no me lo puedes decir? Porque es una sorpresa. Ya te vas a enterar. Solo quedan unos días para que lo puedas ver. Entonces no me tendrías que haber dicho nada si no me vas a decir cuál es la sorpresa. Ahora me dejas con la intriga. Vas a tener que esperar. Pero bueno, ya que vamos al centro comercial, seguro que también compramos alguna que otra cosa para los bebés. Porque claro, como van a empezar la guardería en unos días, nos faltan algunas cositas. ¡Es verdad la guardería! Hay que ver cómo se adaptan a esa nueva etapa. Conociéndolos, se van a adaptar súper bien. Sí, hay razón. No hay de qué preocuparse. Bueno, voy a dejar a los niños en la sala. Así luego me preparo y me voy para trabajar. Un ratito más tarde. Sí, Dani ya se fue a trabajar. Ya falta súper poquito para que venga mandarina y vayamos a comprarle el regalo de aniversario juntas. Estoy muy contenta. Y además vamos a poder comprar cosas para los niños y... Mandarina ya llegó. Vamos a abrirle la puerta. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo están todos? Mandarina, ¿cómo entraste? Me parece que alguien se dejó la puerta abierta. Ese fue Dani. Siempre se deja la puerta abierta. ¿Estás lista para ir de compras? Obvio que sí. Súper lista. Pero primero quiero ir a saludar a esas preciosuras. ¡Hola, Delphi! ¡Hola, Dylan! ¡Hola, croqueta! Bueno, creo que ahora sí podemos ir al centro comercial. Perfecto. Entonces vos agarra a Delfina, yo agarro a Dylan y vamos. Bueno, ya llegamos. ¿Ahora qué sección vamos? ¿Cuál es el plan? Mira, tengo dos opciones de regalo. Uno sería como una camiseta con algún estampado de chocolate o algo así. Sé que le encantaría porque está loco por el chocolate. Y la otra es, si no consigo camiseta, comprarle alguna consola porque a él le encantan los videojuegos. Así que tendríamos que ir primero a esta planta a ver si hay alguna camiseta. Y segundo, a la planta de arriba que es donde está toda la parte de tecnología. Perfecto. Entonces vamos. Acá hay varias camisetas con estampado. A ver qué hay. Veo muchas cosas de frutas. Por ejemplo, hay mucho con naranjas, hay también un aguacate, un pepino. Pero no estoy viendo nada de chocolate. Me parece que no hay, ¿eh? Estoy viendo por la tienda y no, no hay nada de chocolate. Creo que vamos a tener que ir al plan 2, ¿eh? Creo que vamos a tener que ir al piso de arriba a buscar algo de juegos. Bueno, entonces vamos. Yo estoy segura de que igualmente, si le compra alguna consola o algún juego que le guste, va a estar súper contento con su regalo. Mira lo que es esta tienda. Acá seguramente encontramos algo que le guste. De hecho, estoy mirando un montón de cosas que creo que le podrían encantar, ¿eh? Hay teléfonos, notebook rosas. Con lo que le guste ese color, seguro se vuelve loco. Y también hay una Switch que esa no la tiene, ¿no? No, es verdad, no la tiene y la quiere hacer bastante. Así que voy a ir a verla. Te voy a dejar acá a Dylan, ¿sí? Ya vengo. La verdad creo que no es mala idea. Puedo comprarle esta Switch. Creo que le gustaría. Buenos días. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy mirando, pero estoy casi segura de que me voy a llevar esa Switch. Así que dame unos minutitos y ahora te aviso. Perfecto. Cualquier cosa que necesites me vas a poder reencontrar en el mostrador. ¡Ay, esto está buenísimo! ¡Es un arcade rosita! Estoy segura de que a Dani le podría encantar. Tengo que llevárselo a alguien y mostrárselo. Chicos, por favor, quédense acá mientras voy a hablar con su mamá un segundo, ¿sí? Quédense quietos. Lina, Lina, Lina. Mirá lo que encontré. Es un mini arcade. Yo creo que le puede encantar. Mirá qué chiquitito que es. Creo que le podría gustar mucho, ¿eh? Pero la Switch también, entonces no me decido. Pero, pará. ¿Dónde están los nenes? Ah, no te preocupes. Están acá en la entrada de la tienda. Los dejé un momento, pero les pedí que por favor no se movieran. Bueno, vamos a buscarlos, entonces. Delfi, Dilan, ya volvió a mamá. ¿Delfi? ¿Dilan? ¿Dónde están? ¿Delfi? ¿Dilan? Señora, señora, ¿pudo ver a mis bebés? No sé dónde están. Uno tiene pelo rojo, la otra tiene pelo marrón. No, lo siento. Estaba distraída con el teléfono y no vi nada. Lina, ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? No están, Mandarina. Dilan y Delfi no están. No sé a dónde se fueron. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Siempre es mi culpa. Siempre me estoy metiendo en problemas. Pero no, 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 no. Quédate tranquila. Los vamos a encontrar. Tienen que estar por acá. Pero vamos a buscarlos. No hay tiempo que perder. Vení. ¡Dilan! ¡Delfi! Chicos, aparezcan. Capaz ella nos puede ayudar, Mandarina. ¿Por casualidad? ¿Viste a dos bebés dar vueltas por ahí? Deberían ir juntos, van juntos a todos lados. Sí, de hecho los vi. Estaban jugando acá recién con un unicornio. Después lo dejaron y se fueron. ¿Y pudiste ver para dónde se fueron por casualidad? Es que estoy muy preocupada. Son mis hijos. Nos descuidamos un momento y desaparecieron de nuestra vista. Sí, se fueron como para la tienda de electrónica. Para ese lado. No lo entiendo, pero nosotras venimos de ahí y no vimos nada. Muchas gracias. Vamos a tener que seguir buscando. Espérame, Lina. Ahí voy. Pará, Mandarina. Mira ahí adentro. ¡No me digas! ¡Es Dilan! ¡Está ahí adentro! ¡Lo encontramos! Sí, voy a entrar porque si él está ahí, seguramente Delfi está con él ahí adentro. Así que, un segundo, ya vengo. ¡Delfi! ¿Dónde estás? ¡Delfi! ¡Acá está mamá! Vení, Dilan. Vámonos. ¿Y Delfi dónde está? ¿Por qué no la sacaste? Es que no está. Empecé a mover bloques por ahí adentro, pero no está por ningún lado. Tiene que haberse ido de alguna manera. Capaz Dilan se quedó acá, pero Delfi volvió a la tienda de informática. No lo sé, pero hay que probar. Así que tendremos que seguir buscando. Sí, pero pará, tengo una idea. Para hacerlo más rápido y ser más efectivas, ¿por qué no busco yo en esta planta y vos te vas a la planta de abajo y de arriba para ver si está en alguna de esas? ¿Pero vos crees que pudo haber ido para allá? O sea, ¿cómo? Con lo escurridiza que es Delfina me lo creo. Capaz se subió al ascensor, justo alguien estaba subiendo o bajando y ella subió o bajó con la otra persona. Tiene sentido. Bueno, entonces yo me voy para arriba, después para abajo y nos vemos cuando la encontremos. Dale, cualquier cosa vos sabés que voy a estar buscándola por acá, así que vení a avisarme, ¿sí? Me voy a buscarla. ¡Delfi! 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 No puede ser, acá no está. Voy a poder encontrarla. ¿Dónde estás, Delfi? Delfi, donde sea que estés te voy a encontrar. Voy a correr más rápido que el viento, pero vas a aparecer. ¡Delfi! ¿Dónde estás? Acá en el arcade parece que no está. Tengo que volver. ¿Se habrá ido al lugar de comida? A ver... No, acá no está. Oh, sí. No hay nada. ¿Dónde puede haberse metido? ¡Delfi, por favor, aparece! No puede ser, tiene que estar por acá. ¿Dónde está, Delfi? ¡Ay, vení, Delfi! ¡Delfi! No, tampoco está acá. ¡Ay, no! ¿Y dónde puede estar? Tiene que estar por el otro lado. En la peluquería, sí. Tiene que estar en la peluquería. Voy a buscarla por allá. ¡Delfi! 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 ¡Estás acá! ¡Delfi, te encontré! ¡Te encontré! Vení, vamos a llevarte con tu mamá. ¡Lina, Lina, Lina! ¡Tengo a Delfi! ¡La encontré! ¡Delfi, estás bien! ¡Ay, qué alivio que me da! ¡Muchas gracias, mandarina! Era lo mínimo que podía hacer. Realmente fue mi culpa que ellos se fueran a dar un paseíto por ahí. No pasa nada. Ya estoy aliviada. Ahora lo único que quiero es comprar el regalo para Dani e ir a casa. Porque la verdad es que toda esta situación me agotó muchísimo. Yo sigo diciendo que deberías comprar el mini arcade, así que, no sé, vos decís. Me parece que le voy a comprar los dos. La Switch y el mini arcade. Voy a buscar a la chica de la tienda. Un ratito más tarde. Listo, compra terminada. Ahora solo me queda guardar esto para que Dani no lo encuentre. Yo creo que lo voy a meter acá temporalmente y ya después veo un escondite mejor. Conociéndolo, seguro no se entera que está ahí. ¡Oli! Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo habéis pasado en el centro comercial? ¿Habéis encontrado todo lo que queríais? Contale, mandarina, ¿cómo la pasamos en el centro comercial? Para nada perdí a tus hijos, eh. Para nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que has perdido a mis hijos? Tranquilo, tranquilo. A ver, técnicamente sí los perdí, pero después los encontré. Así que podés quedarte tranquilo. Están en casa. Otra vez mandarina haciendo mandarina. Continuará. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.